Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico, dedicado al barrio de La Perla. Ocho, diría a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, nos podemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué estás mirando? Yo tengo actitudes de los cinco años, mi mai me la creo con tapabocas y regaños, desde tu cito manito con el pelo cantaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño, y fui creciendo poquito a poco, pescando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me cocoto, nunca me vieron llorando. Sigo tanto mojado, siempre perfumado y bien peinadito. Me gustaría buscarme una novia con un apellido bonito. La lista, mi primer beso de amor, se casó la bruja, y tú ya con sol. La llave, en el cuento, en el bocete, no acento a limón radiante. Casita de color, de color está abierta, mirale las calles, cuenta con un pasacillón, eso de todo, no me faltará. Tengo las noces que me sirven, nada más. Con los mejores paisajes del cielo, tengo una neverita receta de cerveza con hielo. Un arcohíbris con sabor a piragua, mente bonita rodeada por agua. Los difuntos tintaos en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando barque polo, un par de grisos que me dañan el paisaje. Vienen tirando el voto desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena, rompiendo mi casa para cobrar la quincena. Aquí nació mi mamá y hasta mi bisabueles de mi barrio. Y yo soy libre como bandera. Y leo por la vieja escuela, que no te coja, que te va a meter con tu piedra y palos de foda. Así que no te me pongas en la majadera, porque yo vengo con apetito de obrero. Y con depresión, la policía que jodas, que no te coja, que te va a meter con tu piedra. Y yo no lucho por un fleble no pavimentado, ni por metro parado. Y no tengo tus magrados de la izquierda. Por un paisaje y un perfumado y con su buen plato de bisac y cebolla. Por la sorpresa de mi madre que vale un millón, lucho por mi abuela me siento sensución. Lucho por unos pinchos al caldón y por lo bonito que se ve la perla desde un avión. Oye, dile. Allá abajo en el hueso hay que lo que me nace. Tú le compras mi hielde, casita de porno. Dejo la venta que vengo. Una vecina de la playa. Cuarta con un pataquillo. Tengo de todo, no me faltará. Vengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Esta risa en la perla. La cucha en el cunillo. Desde punto hasta el callao. Donde sea que hayan chiquillos. Quiero en barrios, comados. Se vieron iguales ratones. Y al final se murieron. Sin tener vacaciones. Como decía mi abuela. Así fue la baraja que hace el pueblo. Hasta el que fue tu trabajo. Por eso el barrio eterno. Tan vivo universal. Ya que se mete con mi barrio. Me cae mal. La noche me sirve de sábana. Se donándose de la parra. Desde Panemá. La noche me sirve de sábana. Llegan nunca de muerte. Y no en mi campana. Ya no es lo que me sirve de sábana. Y no he hecho de estar en el semáforo de la luna. La noche me sirve de sábana. Salí a las noches y me llego. Llegando a ahumar. Me sirve de sábana. La noche me sirve de sábana. La noche me sirve de sábana. You can see it. You can feel it. All the dogs. Allá abajo en el hueco, en el buquete. Nace el cuore por rabillete. Casita de color, de por la ventana abierta. Bicina de la barra, puerta por las barras que yo tengo. De todo no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Esa pared del barrio. Tiempo esta que te asombe. 50 años más tarde todavía guarda tu nombres. Aquí no se perdona tanto majadero, aquí de nada vale. Papellele, su iglesia, respeta el carajo. De la gente es un candado. Nacimos de mucha madre, pero aquí solo hay hermanos Dicen que senta en mi casa, te juro que verdad que el mundo lo es Yo soy de la edición, te veo la mujer y ahora dibujando la fama Se venga esta reunión, compay, ¿qué te parece? Se está perdiendo la ciudad de la ciudad y no te saco De que se me pide, se me pide, se me pide Se me pide, se me pide, se me pide Se me pide, se me pide, se me pide Se me pide, se me pide, se me pide Se me pide, se me pide, se me pide Se me pide, se me pide Se me pide, se me pide Se me pide, se me pide